El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, presentó ante el Consejo Superior el primer informe trimestral de gestión de 2021, en el que detalló los avances en materia financiera, plan de acción, acuerdo de gestión rectoral, plan de fortalecimiento institucional y programa Generación E. El señor rector ha presentado un balance de los tres primeros meses de este año con respecto a las metas que se habían planteado para su ejecución, en donde tenemos un plan totalmente cumplido, unas metas cumplidas, unos objetivos cumplidos. El balance presentado en sesión ordinaria no presencial demostró el cumplimiento de las metas trazadas en aspectos como el buen manejo financiero en los tres primeros meses de 2021, el avance en los 64 proyectos del plan de acción, el aumento de los cupos del programa Talento Magdalena y la amplia participación de la comunidad académica en el plan de desarrollo universitario. Se presentaron diferentes temas en un informe detallado que realizó el rector, unos informes del plan de acción, informes financieros, se hicieron algunos ajustes con el cual se otorgaron el alivio del 50% a todos los estudiantes de la Universidad de Magdalena. Seguimos contando con presupuestos importantes para el tema de las ayudantías académicas, programas de inclusión y permanencia. También se garantizó que para el próximo semestre, si tenemos un regreso progresivo a la presencialidad, poder garantizar los presupuestos. También sobresalió la continuidad de 12 proyectos del plan de fomento a la calidad, la aprobación de nueve proyectos que se suman a los cuatro del plan de mejoras a la investigación, las gestiones para la Innovateca Caribe y la modernización de áreas deportivas, la ejecución adelantada del plan de formación doctoral y el elevado número de 1.742 estudiantes que a través del programa Generación E accedieron a educación superior gratuita en la Alma Mater.